pero que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben en el 2023 con el maikito primer vídeo del año ustedes saben el año nuevo a todos con el morocho como la gente de nosotros mi gente ahora mismo de nosotros mismos lajeando mi gente entre nosotros mismos aquí para entretenernos lo que aparece en una cuanta pero está muy lejos demasiado lejos mi gente ustedes van a ver los diseños que hicimos y de todo el maikito mi gente lajeando ay con el morocho no burdo estamos ensayando de mi gente ustedes saben la gente entre nosotros mismos son como las 5 casi las 6 mi gente ustedes saben se hace medio de noche de una vez medio bueno mi gente bueno mi gente ahí viene la planta viene en la planta se metieron ahí se va a quedar bueno mi gente traían la chichigua la desenredaron y de todo el morocho la desenredó y una vez se quedaron allá en la mata ustedes vieron morocho está ahí que no sé qué le va a ser va que en la que enseñas a la morocho para que él vea va que es mi gente los baniquitos que tienen morocho unos bultos suplantí cativo la vamos a volar ahora mañana a las ya hay una cuanta como le dije porque está muy lejos mañana cuando lleguemos al plato ustedes saben a la red de nosotros vamos a mangar una cuanta miren una ya como se ve demasiado lejos está esa mirenla ya ven que está lejos allá esa es una por ahí hay mucha por tan lejos de nosotros mañana nosotros vamos a comenzar a hacer y vamos a coger para allá para bloque pero marquito allá con la planta es en la mano o bulto la planta de maiquito mi gente no bulto mirenla ahí enseñar a la plantica mike y no bulto mirenla y la plantica pasar a la otra vez cuarta más bonita de las tres mira ve pasar a la otra vez agárrala y agárrala y mike y espérense vamos a ver cuarta más bonita elijan ustedes ahí cuarta más bonita de las dos ustedes saben miren a ver cuál le gusta más mi gente activo no bulto le hace falta cola para volar la de él enseñar a la tuya johan mírasela para que yo vean mírasela mirenla del johan mi gente no bulto una estrellita tiene el johan su vamparita le falta cola el johan para volar tiene su hilo y de todo qué número es ese hilo enséñamelo johan a ver dale para acá qué número es ese hilo agárralo ahí vamos a ver qué número es qué número es ese hilo mi gente qué número ustedes creen que comenten a ver qué número es adivinen miren mi gente que para allá hay una cuanta que están volando miren una ya miren la otra hay más hay como cinco por ahí pasa que están muy lejos miren la otra allá abajo de está ahí tan alta y lejos mañana nosotros cuando nos traigan el hilo y todas las cosas nosotros vamos a motivar para darle de una vez a todas las que veamos a ver cómo nos va y siguen volando mi gente miren miren dónde están volando otra allá miren la llama estamos hablando otra la ven una cuanta hay mucha ya morocho tratando de volar a del johan ser con su estrellita estamos activando mi gente ustedes saben calentando para cuando comencemos a la jaja de aduro a darle todos faltan como cola con mi gente queremos volar a la planta pero no hay mucha brisa no sé qué lo que está pasando la brisa está como con mucha brisa ni nada cuando me gente me quitó la está volando ya yo creo que ya yo creo que el labor o por lo que no hay mucha brisa mi gente ustedes saben está volando de abrega de marquito no culto el mike y está aquí con la plantilla tratando de darle para arriba a ver que lo que como la ya vamos va a tratar de decir la muerte por una de esas para allá lejos como no es marquito la está volando la planta yo creo que ya está ya yo creo que voló mi gente así mismo ya está volando ya hasta ahí mismo marquito en la y la plantilla donde marquito ya la voló suscríbanse mi gente no lo olviden activen la campanita y notificaciones dejen su lado y compártanlo con todos sus amigos apoyen el contenido ustedes saben rumbo a los 100k mi gente gracias a ustedes sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.